¡Hola! 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 Vamos a seguir jugando con los que nos toquen Hemos vuelto esta miniserie del canal Vamos a ver que nos sale primero en el suministro normal MK14 Sport Gracias a Dios que no la tengo desbloqueada Gracias a Dios Vamos con el launcher ¡Ojo! 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 EM1 PAUNER Bueno, ni tan mal Ni tan mal Me han dicho que es bueno Pero bueno Vamos a comprobarlo Vamos a ver que le toca a Dan Goss Que bueno, no lo estaréis escuchando Porque no he hecho directo en Twitch para que se le escuche a él Porque no me parecía algo necesario que lo escucharais Para este vídeo Pero bueno, a él le ha tocado Le ha tocado las Raiders Pues mira Es un arma bastante cheta, chicos Bueno, vamos a... Guerra terrestre, creo Toca guerra terrestre, creo Porque sí, creo que es el quinto episodio Y como va por eso, creo que toca guerra terrestre O... bueno... Sí, creo que toca guerra terrestre Bueno, aquí hay un pavo con la AK-47 normal Así ya para empezar Eh... Sac Royalties Subió a Return to Sender Veo por aquí Val27 de Inferno Gracias Val27 de Obsidian Gracias, amigos Val27 de Obsidian Gracias Val27 de Obsidian Cautizador Cell 3 Aunque este vídeo Lo esté grabando Antes de que lo subiré Con lo cual Puede que este vídeo lo suba Dentro de una semana Hoy es 11 de Octubre Y puede que esté subido Pues para el 16, 17 Con lo cual En ese período de tiempo Puede que me haya salido algo Lo dejo ahí Vamos allá Terrace Baja confirmada Ahí lo dejamos Lo dejamos Ya pensáis Lo que... Lo que ustedes quieran Bueno, chicos Somos ya 80 suscriptores en el canal Gracias por seguir apoyándolo Denle like Síganse suscribiendo Y a seguir creciendo Chicos Bueno, Adán Tú tienes la powder esta, ¿no? ¿Cómo es este arma? Porque yo este arma No lo entiendo Yo este arma de láser No la he cogido en mi puta vida Claro, pues La tienes... Madre mía Pues bueno Voy a intentar no borrarla Pero... Como que... Me da un poco igual Te hemos tomado el control Madre mía Que yo nunca había jugado A guerra terrestre Mira eso Ahí está Toda mi familia Y toda la de Adán Jugando al Call of Duty Increible Ay dios Estoy jugando bastante mal, eh Estamos los dos con un 0-2 Este arma mata de lejos Este arma hace algo Madre mía Tú la baja Que me acabo de hacer de lejos Increible ¿Cómo? Pues yo apunte para allá arriba Y digo Alguien mataré, ¿no? Pues efectivamente Alguien matamos No me lo puedo creer Que no le haya matado, tío Increible, eh Increible Bueno, ¿cuánto vamos? Esta arma que no mata, tío Oye, pues no es mala, eh Remontamos la partida Ahí está Ahí está Madre mía, tío Me ha dejado todo rojo Me matan por la espalda Por retrasado Por ponerme a coger chapas Que esto parece aquí Caperucita Recogiendo cosas por el bosque Madre mía Vamos por ahí ¡Ay! ¡Ay! Es que me han entrado hasta sida Con la precisión que acabo de tener ahí Me matan por la espalda Bueno, volvemos a estar negativo Pero bueno Creo que estas partidas Son las que traen más emoción No hay sacarse de un Creo que son estas las que más emoción traen, ¿no? Pues tranquilo, que ese no es yo ya ¡Volvemos a estar positivos, chicos! ¡Volvemos a estar positivos! No me lo puedo creer que me haya matado Es que en realidad no se ve ni a cuál de los dos matar Pero ahora sí es que lo he tenido que dejar tocado La doble, la doble, la doble La doble, la doble La doble, perfecta La doble para tirar este huevo bechitado Que es precioso Va, vale Un día, la doble ¡Vamos! 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 10-8, 2 de ventaja 2 de ventaja chicos he estado un tiempo sin subir porque bueno aquí ahora están las fiestas estas hay un puente bastante largo y bueno la verdad que he estado intentando traeros partidas de Call of Duty pero no me tocaba nada chicos y estaba buscando 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 y bueno tenía alguna cosa de FIFA o algún pack opening o algo pero teníamos bastante cosas de de FIFA y bueno me apetecía subir algo de Call of Duty pero claro no salía no salía no salía y uno estaba buscándolo y claro cuando no tienes nada pues no puedes subir nada chicos pero bueno ya vuelvo a tener actividad al canal ahí está esa muerte y la contramuerte la muerte y la contramuerte no me puede matar bueno va con la melee heavy un poquito lógico es pero coño qué que está aquí rezando en la fuente tío joder man coge por todos lados 11-13 vamos tío adiós Fauner adiós Fauner ay la baja que me acabo de hacer con la granada chicos esa baja con la granada va dedicada a mi amigo va dedicado a mi amigo Alejandro Ramos y Alejandro Peña si los dos Alejandro pues ahí está dedicada a esa pedazo baja con el Semtex que es brutal es increíble fue en plan esto es la post la tiré para arriba y salió lo que salió es que tú me tienes que ver como me coloco yo el brazo esto es para tirar las granadas para arriba es increíble venimos por aquí y hacemos pa parezco profesional tirando granadas ahí eh menos mal que lo mato porque a mi ya me iba a ganar si no lo mataba eh semtex listo bueno chicos si me veis un poco como cambiando un poco así es como sirve un poco la guarra no os extrañéis porque quiero salvar este arno porque es bastante bueno madre mía que no hemos puesto las pilas ay bueno bueno vamos primero osea hemos remontado una partida complicada remontar que lo hemos conseguido esto no se porque es que es guerra terrestre con lo cual es un poco la ay está hablando de guerra terrestre finaliza la partida chicos se me ha olvidado por el económetro con lo cual no tengo ni puta idea de como hemos quedado bueno Adan ha quedado 21-15 con lo cual la Raider se queda en casa y yo tras una concentración extrema y una partidaza final he conseguido remontar un 12-16 creo que era a un 17-16 con lo cual contento contento con esa bajita de granada así que bueno chicos nos despedimos de este gameplay bueno una coña ahora vertical de este jugando con lo que toque los suministros chicos gracias por los likes gracias por suscribiros nos vemos